Música Cuando llegué a la presidencia de la república, les dije que encabezaría una gestión de gobierno honesta, transparente y eficaz. Cuando empeño mi palabra, lo hago asumiendo todas las consecuencias y sé que adquiero un compromiso sagrado con ustedes. Como recordarán, en mi discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional el pasado 27 de febrero, les dije que estábamos trabajando para revertir de la mejor manera posible el infame peaje sombra de la autopista del Nordeste, donde el Estado Dominicano debería pagar más de 1.900 millones de dólares en lo que restaba de contrato. Para nosotros, esa carga injusta y lesiva para el pueblo dominicano era sencillamente inaceptable y les dije que buscaríamos una solución y la hemos encontrado. Me complace informarles que en el día de hoy, el gobierno dominicano ha llegado a un acuerdo amigable para la terminación del contrato de concesión de la autopista de Samaná. Esa operación le generará al Estado y a todos ustedes un ahorro de aproximadamente 1.500 millones de dólares. Desde el 2008 a la fecha, los dominicanos hemos pagado cada año miles de millones de pesos por un contrato injusto y perjudicial para nuestro país. Pero desde ahora, ya no habrá más gasto, sino un ahorro. El acuerdo que hoy les anunciamos establece que el Estado pagará la suma de 410 millones de dólares para finalizar el contrato de concesión. Ese monto es aproximadamente lo que habría que pagar por peaje sombre en los próximos cuatro años y cuatro meses, sin contar lo que generarían los peajes una vez hayan sido transferidos al Fideicomiso Estatal R.D. Vial. También me satisface anunciarles que el gobierno ha decidido, con efectividad, al 1 de enero del 2022, reducir en promedio un 20% del costo del trayecto comprendido desde la autopista Las Américas a Samaná para beneficio de las comunidades aledañas y de la ciudadanía en general. Habrá ahorro para las arcas del Estado y también para los bolsillos de los dominicanos. Hemos pagado el mal acuerdo que otros hicieron, pero nosotros hemos gestionado, hemos negociado y ejecutado una solución que nos permite liberarnos de una pesada y desproporcionada carga, lo cual nos permitirá atender otras prioridades de infraestructura vitales para el desarrollo económico de nuestro país. Con el dinero de los dominicanos, en este gobierno no se juega. Se lo dije a ustedes cuando tomé posesión y ahora se los recuerdo a todos. No hay peso, contrato o gasto que no esté bajo la lupa de este presidente. Gobierno para ustedes, exclusivamente para ustedes. Y este acuerdo constituye una buena prueba de que cuando empeñamos nuestra palabra ante el pueblo dominicano, la cumplimos. Quien les habla no entiende el ejercicio público de otra manera. Muchas gracias a todos y a todas y que Dios les bendiga siempre. Gracias. 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 Gracias.